Bienvenidos al canal de Guillex, recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite y bueno la guadaña podría regresar durante esta semana a Firknitte ya que estamos en la temporada 6 la del cubo y la isla flotante y también la temporada de Halloween, por lo que salieron skins de Halloween. Y por eso mismo pueden regresar cosas de Halloween y hoy se confirmó eso ya que regresó el soldado calavera y la guadaña calavera este último pico no salió el pasado Halloween de este año pero si ha salido ahora es por eso mismo que realmente podría volver la guadaña además que es antigua del capítulo 1 de la temática de esta temporada por eso mismo veo muy probable que la guadaña regrese ya que es antigua solo habría que esperar sin más adiós. ¡Gracias!